Qué linda esta semana de vacaciones, biopiñona. Hay muchos niños siguiendo el partido, siguiendo la transmisión, esperando un gol uruguayo, como Candelaria, como Martina, como Clementina, todos prendidos a Uruguay, por Uruguay, frente a Paraguay, 18 minutos. Pero Basal es un eterno, está viviendo una eterna juventud. Y Cruz también dice que es niño, él dice que es niño también. Cruz es el niño prodigio, siempre. Va jugando sobre Jorgen de Rascaeta, pasando sobre Vecino. De usted no decimos lo mismo, ¿no? No, no, no. Yo ya... En la adolescencia estoy yo. Josema aparece con Vecino, Vecino sobre Rodrigo Ventancur, pasando otra vez sobre José María Jiménez, hacia la derecha con Jorgen de Rascaeta, 0 a 0. Y Uruguay que tiene la pelota, parece que esos 3, 4, 5 minutos, donde definitivamente Uruguay tuvo 3 chances de gol, han pasado. A ver si podemos volver sobre ese rumbo. Viene Vecino y una pelota muy buena, colocada para dentro del área. La baja Cavani, hacia atrás con Viña Pegale. Juegan con Nández en el área. Juega Jorgen. Se caía Nández, penal. Se caía Nández, penal, 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 penal para Uruguay. Penal para Uruguay. 19 minutos lo bajaron a Nández desde atrás. Lo bajaron a Nández desde atrás, Romero. Lo cobra Claus, penal, uruguayo, Eduard. Y bien sancionado, buena pelota que mete Matías Viña, después de que Cavani atacó el balón que lanzó Vecino, Vecino. La paró Cavani, parecía que podía llegar la definición del matador, pero bueno, le queda un poquito más atrás la pelota. Gira, lo encuentra Viña, Viña mete el balón filtrado de izquierda a derecha. La penetración es muy buena de Naitán Nández. Nández ataca la pelota y recibe la infracción. Por más que ahora están revisando, veremos si la falta termina certificándose. Hay como una especie de que se lo lleva puesto el futbolista paraguayo. La sanción de manera inmediata de la ejecución del penal. Una jugada que vuelve a fabricar Uruguay con una pelota que lanza Matías Vecino a espaldas de los zagueros y que lo atacó muy bien Cavani. Bueno, hay penal para Uruguay. Le va a pegar Edinson Cavani. Veinte minutos sería realmente importante para el gol de Edinson Cavani. Para también seguir con esa racha como los otros días. Y sería hasta justo con el trámite del partido. Le va a pegar Edinson Cavani. Veinte minutos y medio de este primer tiempo. Se seca la transpiración del rostro. Noche de calor en Río de Janeiro. La orden viene de desalto. Aparece Cavani. ¡Gol! 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 Uruguayo Cavani de penal arco y flecha para el matador uruguayo. Es justo. Con el partido Uruguay pasa a ganar un gol contra cero de Paraguay en la Copa. Flechazo mortal de Cavani. No le dio ninguna chance a Anthony Silva. Bombazo para que el penal le permita a la Celeste ponerse en ventaja en el marcador 1 a 0. Había tenido las mejores chances el equipo uruguayo. No había tenido la fortuna en el disparo de Giorgia Andarrascaeta en dos ocasiones. Y ahora el matador dice, bueno, todo lo bueno que habíamos realizado se cumple acá. Con este disparo mortal. Matador flecha. Flecha al corazón de la ilusión de Uruguay. Y gana la Celeste 1 a 0. Es el gol 53 de Cavani con la Celeste. Vamos que vamos. En Fútbol País.